Vemos parte entonces de la conversación que aún sostiene el gobernador Tarek Elayzami mostrando los casos y evidencias falsas en relación a esta situación que se presentó el día de ayer, esta noticia que se presentó el día de ayer por medios de circulación nacional, regional e internacional donde se vincula al hospital central de Maracay. Seguimos viendo pues como el gobernador conversa con representantes del órgano judicial. En este momento el gobernador de la entidad de Aragüeña pues nos prestará sus declaraciones. Para que nos comente en relación. Sí, bueno, salud. A toda Venezuela en efecto, tal como lo anunciamos, hemos consignado, escrito formal solicitando la investigación penal contra el señor Ángel Sarmiento, quien es vocero de la oposición derechista, de la oposición fascista de aquí de Aragua y además funge como presidente del Colegio de Médicos de Aragua. Fue él quien inició esta campaña terrorista y que ha generado la zozobra y la conmoción colectiva en estas últimas horas aquí en la entidad aragüeña. En consecuencia le hemos solicitado al Ministerio Público que emprenda una investigación a fondo, a fondo. Y hemos consignado elementos probatorios que desmienten esta terrible manipulación y esta cobarde acción mediática emprendida por algunos sectores de esta derecha enloquecida. Y fundamentalmente de este señor, supuesto o presunto médico, Ángel Sarmiento. Además, el día de hoy, es bueno repetir, hemos caracterizado los ocho casos que este señor, Ángel Sarmiento, señalaba como muertes abruptas que se suscitaron en las últimas 72 horas aquí en el Hospital Central de Maracay. Primero, queda desmontado y es falso que estos fallecimientos se hayan registrado en estas últimas 72 horas. Toda vez que tenemos registro de fallecimientos de estas ocho muertes que él señala, a partir del 30 de agosto pasado, de un joven que inclusive tenía cuatro meses hospitalizado en el Hospital Central de Maracay. En segundo lugar, es decir, que no hubo tales muertes en estas 72 horas que él señala. Segundo, que es falso que las muertes sean por causas desconocidas. Es falso que las muertes sean por causas desconocidas. Son pacientes que fueron referidos, es importante señalarlo, fueron referidos por distintos centros asistenciales o vivían en distintos sectores. Esto también es un elemento importante a investigar. Es decir, que no eran pacientes conocidos entre unos y otros o que venían de un centro común, un centro asistencial común. El otro elemento importante es que no hay evidencia de una causa común de muerte. Nosotros hemos expuesto caso por caso, con su sexo, edad, lugar de residencia, centro asistencial del cual fue referido, ingreso al Hospital Central de Maracay y lamentablemente el día y la hora de su fallecimiento y la causa de su fallecimiento. No hay una causa común entre estas ocho personas que lamentablemente fallecieron. Y finalmente, también son falsas las imágenes que han circulado en los distintos medios y redes sociales, como por ejemplo esta foto, donde colocaban una página dedicada a la investigación científica, ¿verdad? Se, digamos, extraían la imagen y colocaban que era una bacteria del Hospital Central de Maracay. Aquí hay otras imágenes igualmente terribles, ¿no? Por ejemplo, esta manipulación, grave manipulación colocada en la fachada del Hospital Central de Maracay y encima imágenes de pacientes con supuestas irritaciones o pacientes que presentan algún tipo de enfermedad rara o desconocida. Estas imágenes son absolutamente falsas y no corresponden a ningún paciente que haya ingresado a nuestro Hospital Central de Maracay. Y también forma parte de la campaña terrorista, repito, es para que el pueblo venezolano y sobre todo nuestro pueblo aragüeño recobre la paz y la tranquilidad en este tema. Primero, no se han registrado muertes abruptas, como lo señaló irresponsablemente de este señor Sarmiento, el cual hoy le hemos solicitado una investigación penal para que responda ante la justicia por sus graves acusaciones y denuncias terroristas. Usted lo que es, es un terrorista criminal. Y así lo vamos a calificar en adelante. Segundo, que los fallecidos son por causas desconocidas de un virus o bacteria desconocida. Es total y absolutamente falso. No existe y no hay evidencia alguna que coloque en riesgo la presencia de pacientes, familiares, trabajadores, médicos dentro del Hospital Central de Maracay. Además, un médico me escribió por vía Twitter diciendo, si fuese cierto que tuviesen alguna bacteria, tal cual como lo afirmó este irresponsable médico, pirata además, porque uno da cuenta que es pirata, por todas sus declaraciones. Dios salve los pacientes que pudo haber él atendido en su vida de médico. Si tuviesen alguna enfermedad contagiosa, no solamente hubiesen sido afectados los pacientes que ingresaron y luego posteriormente fallecieron, sino también todo su núcleo familiar o también los médicos tratantes o enfermeras tratantes. Esto también es un elemento que demuestra una vez más que forma parte de una campaña terrorista para generar conmoción, para generar zozobra. Es un acto criminal. Las muertes, todas las muertes, lamentables muertes, dolorosas muertes, registran causas conocidas. Y además, los pacientes, ninguno tiene una relación uno con otro. No residían o no vivían en sitios cercanos, venían de distintos municipios. Inclusive hay un paciente de Miranda y un paciente que estamos investigando dónde vivía. Y el resto son personas que vivían, residían en distintas localidades del estado bolivariano de Aragua. Y la campaña de las imágenes. Imploramos justicia, que no quede impune para que no sigan jugando con la paz de nuestro pueblo. De eso se trata. Y nosotros aquí estamos dando la cara. No como los irresponsables que lanzan estas campañas e inmediatamente huyen y se declaran perseguidos políticos. Sabemos que el señor Sarmiento responde a esta derecha, es un vocero. Es un vocero de esta nefasta y decadente oposición que tenemos. Pero no puede valerse de su condición de presidente del Colegio de Médicos para haber hecho lo que hizo en estas últimas horas contra el pueblo maracallero, contra el estado Aragua. En consecuencia, hemos venido y agradecemos al Ministerio Público. El fiscal nos acaba de informar que la Fiscal General de la República, a quien agradecemos, ha designado a un fiscal nacional para que lleve adelante esta investigación. Y esperemos que se haga justicia. Nosotros no vamos a doblegarnos ante ningún chantaje de estos voceros, de estos personeros de la derecha fascista. Y si ustedes pretenden iniciar una campaña de terrorismo, de zozobra, de golpismo por esta vía, se van a volver a estrellar con la dignidad de un pueblo firme, consciente y cada vez más consciente ante las manipulaciones de ustedes, señores. Por más redes sociales y por más cadena de mensajería de texto que ustedes lancen, se van a estrellar. Y aquí estamos nosotros, haciendo lo que nos corresponde hacer. Y vamos a seguir avanzando y trabajando por nuestro estado. Esto nos fortalece más aún. Sabemos que estos ataques constituyen parte de los intentos desesperados de la oposición en Aragua, porque saben que no tienen vida alguna, cabida alguna. Nosotros vamos a seguir cada vez más avanzando en la construcción de la Aragua Potencia, en salud, en cultura, en deporte, en socialismo, en chavismo. De eso se trata. Por eso vamos a seguir adelante y además convocamos al pueblo de Aragua. Confianza en nosotros, mucha confianza, mucha confianza. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo y cada vez más vamos a conducir al pueblo a ese objetivo supremo, que es la felicidad suprema. Y ahora, en el marco de las cinco revoluciones...